Voy a empezar con el desorden global neoliberal. Hay un consenso sobre muchos problemas por lo que veo en cuanto a una nueva política. Para mí, la parte más difícil, más incluso frustrante, la parte que más claramente exige una revolución total, como bien han dicho varios oradores y charlistas en los últimos días, es la globalidad de todo, pandemia global, economía global, crisis global, capital global, ecología global. El único lugar en el que tenemos poder sin tener que crear poder a un nivel nuevo, en instancias nuevas, es el nivel nacional. Pero ninguno de estos problemas se puede resolver mediante las antiguas estructuras políticas, que son muy desiguales y también el concepto de la soberanía nacional es algo que para esto no nos sirve. Hay gente que trabaja en ello, de hecho ya se ha realizado mucho trabajo en ese sentido, pero nos falta todavía desarrollar una nueva cultura política que nos facilite las cosas en estos momentos de desesperación. Si es verdad que la población nacional, las poblaciones nacionales pierden el control, no solo sobre el capital, sino también sobre el compromiso social de sus gobiernos, pues los políticos lo tienen fácil para apelar al nacionalismo y realizar una política de exclusión, de racismo, de rechazo a los inmigrantes. Y de hecho, muchos ya usan esa herramienta. El capitalismo global, quiero ilustrarlo con esta gráfica o estas gráficas de los países anglosajones, pero también de los países emergentes. No podemos hablar tan fácilmente del norte y del sur global, solo basándonos en la disparidad de los ingresos o la inequidad del capitalismo. La democracia ha traído un éxito en el mundo. Creo que se me ha perdido la imagen que quería enseñar. Es una imagen que ilustra el hecho de que hay multimillonarios en China comunista, en Nigeria, en la India, en Brasil y otros lugares de Sudamérica, en muchos lugares de África, es decir, la clase reinante, la clase capitalista reinante en el mundo es ya interracial, intercultural. Ha alcanzado un nivel de integración que, y es casi irónico, han logrado igualdad dentro de un orden desigual o muy diverso. Thomas Piketty propone el socialismo participatorio internacional, una participación democrática que defina el bien público cuando hoy en día en relación a las pandemias, la crisis climática, la inequidad económica profunda, el sistema fiscal redistributivo y nuevos sistemas institucionales internacionales en mi país. Intentamos volver a un socialismo democrático, entre comillas, bajo la presidencia de Joe Biden. Pero las alternativas que tenemos son diversas y algunas problemáticas. Hay un fenómeno interesante en relación a los sistemas económicos en el mundo. Aquí vemos intentos de la Unión Soviética, anteriores a la invención de las computadoras o del ordenador, de cómo se organiza la economía nacional. Para Chile, sin embargo, se hizo un intento en su momento bastante con computadores bastante primitivos bajo Salvador Allende e intentaron centralizar información para devolverla después a pequeños municipios o municipios locales, fábricas locales. Este era el aspecto del comité central y nos preguntamos de qué será capaz el socialismo una vez disponga de la tecnología y las posibilidades de la era de la informática. Sabemos que la crisis es algo sistémico en el capitalismo y no es inmune a las crisis, la crisis financiera del sureste asiático, Argentina 98, Estados Unidos 2008 y ahora las condiciones de crisis o las condiciones globales que abocan al capitalismo mundial a la crisis. y esto nos afecta a todos. Esta creo que es la imagen que estaba buscando antes, la distribución de los multimillonarios, billonarios por países. Obviamente se reparten por el mundo de manera muy desigual. la mayoría de nosotros incluso quienes a quienes nos va bien, pero llegando también a quienes viven en situaciones precarias, bueno, pues nos identificamos con el eslogan que surgió después de la crisis de Wall Street, somos el 99%. Puede parecer una exageración, pero es una idea interesante si pensamos en la universalidad, ¿no? Escribí un libro que apareció en el año 2000 en el que comparé el desarrollo de la modernidad en Occidente con la modernidad de la Unión Soviética y la tragedia verdadera de ese momento fue que se dijo que la historia lleva a la modernización automáticamente y a la industrialización sobre todo la creación de la industria pesada. Estas acerías en la Unión Soviética se construyeron con ayuda de unos arquitectos desempleados de Estados Unidos de América que no tenían trabajo porque estaban sumidos en la crisis económica mundial de los años 30 del siglo pasado. Así que llevaron el modelo de la modernización occidental a la Unión Soviética. Esta es la represa de Hoover en los años 50 y este es un ejemplo de energía o generación de energía hidroeléctrica en la Unión Soviética. El capitalismo solo se puede imaginar como imitación especie de imitación del desarrollo occidental que destruye el medio ambiente. Hubo visionarios como Melnikoff por ejemplo que imaginaron un pabellón verde ecológico para la ciudad ecológica que genera energía a partir del sol de la energía solar pero eso no se enmarca en la visión tradicional de la modernización. Esta es una imagen de Brasilia la capital brasileña es un ejemplo hermoso de modernidad a muchos niveles y Brasil creo que construyó esta capital en un espacio de 5 años es una fantasía de la modernidad interesantísima sin embargo en Río de Janeiro donde tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de 2016 se produce un desastre ecológico de contaminación de las aguas pero podría buscar cualquier otro lugar en el mundo para mencionar ejemplos esta crisis ecológica es algo que nos hace desear que exista la voluntad política de cambiar se requiere una revolución o muchas incluso pero como sobrevivirá la idea de la revolución el paso de la modernidad creo que estas palabras maravillosas siguen en la universidad esta es una cita de Carlos Marx no es solo un análisis teórico sino un modo de actuar se trata del deseo de cambiar las cosas de actuar y aquí tenemos las preguntas que hacer en muchos idiomas entonces hay una cuestión moral otra cuestión práctica y creo que no deberíamos temer meternos adentrarnos en el terreno de la moralidad o de cuestiones morales y estoy bastante harta de que no hagamos más que lamentarnos de lo que va mal y no desarrollemos ideas de cómo mejorar hemos aprendido cosas en el siglo XX aquí unas cuantas lecciones que creo que compartimos o en la que podemos estar de acuerdo las revoluciones marxistas no se dieron en economías avanzadas sino más bien en Rusia China Cuba esto significa que no se puede planificar la historia no hay etapas del desarrollo nadie va por delante o por detrás tampoco hay sala de espera en la historia sino esta filosofía de la revolución justifica la dictadura del partido y estas son lecciones importantes que podemos extraer en nuestras acciones los experimentos en la cultura política deben reemplazar suplantar la vanguardia del partido nadie sabe lo que debemos hacer y por eso fue importante en el debate sobre Moria 2.0 y los campos de refugiados es muy importante que la propia las propias personas que están en ese campo o campamento puedan tomar sus propias decisiones o que haya un diálogo y que haya que se respete el diálogo y se respeten las opiniones de las personas afectadas además hay una oportunidad que se esconde allí el campo de refugiados no tiene por qué ser tierra de nadie congelada sino puede haber una cultura política que se desarrolle mediante el hecho que se escuchen mutuamente las personas y se desarrolle un diálogo sabemos que el desarrollo histórico no es automáticamente el progreso o avance es uno de los mitos que debemos abandonar creo la idea del progreso esa idea es extremadamente profunda una de las frases que se ha convertido en algo importante para los movimientos del siglo XXI es algo que dijo Marx o Benjamin Marx dijo que las revoluciones eran la locomotora de la historia quizás sea diferente quizás sean más bien el freno de emergencia y estas imágenes se enseñaron en muchas de las manifestaciones en 2012 y adelante y es un pensamiento realmente profundo y me doy cuenta cuando doy clases sobre los pensadores modernos la historia es el mito de la modernidad la historia nos hace pensar que el patriarcado superó al matriarcado que hubo sociedades históricamente desarrolladas y avanzadas en occidente y que la modernidad se impone a las sociedades tradicionales pero son creencias son mitos y si no las entendemos de manera existencial en vez de descriptiva pues la historia bueno sea como fuere he estado trabajando en un nuevo proyecto y cada vez que hago amago de usar la palabra historia recuerdo que la noción del proceso del progreso divide la historia en rodajas verticales o sea grupos identidades etnias que se mueven a velocidades diferentes hacia un futuro que si lo imaginamos como progreso hace que asumamos que hay gente que va por delante de otra que hay grupos que son están más avanzados que otros esta frase de Benjamin Benjamín es una de las más citadas en el debate actual contemporáneo perdón sobre las revoluciones quienes podrían impulsar o ser agentes del cambio revolucionario la clase obrera no es el sujeto objeto de la historia y no hay contradicciones primarias y secundarias esto obviamente se refiere a Marx en el sentido más tradicional no por ejemplo el racismo sería una contradicción secundaria contra la primaria el colectivo revolucionario no es no equivale a la universalización de la abstracción y a mí no me gusta la política de las identidades que produce grupos que supuestamente son iguales o tienen condiciones iguales aquí vemos una un florecer de movimientos un estallido de movimientos en la calle podría buscar eternamente y mostrarles fotografías de fenómenos similares me recuerdan que compartimos muchas cosas tenemos muchas cosas en común obramos para llegar a objetivos similares aunque no haya una clase revolucionaria universal o unificada aquí voy a parar la revolución será feminista o no será es un principio fundacional de cualquier revolución del futuro son movimientos que se dan espontáneamente en muchas partes del mundo y demuestran que no tiene sentido dividir el mundo en occidente y oriente norte y sur el colectivo revolucionario es plural ya lo es de hecho aquí vemos arte callejero después de las manifestaciones del parque en Estambul espero que siga allí porque me parece precioso me gustaría ahora cambiar de tercio y hablar de cómo se ensamblan las diferentes manifestaciones de la voluntad política las solidaridades translocales producen una cadena de significados que cruza naciones y que crea nuevas intersubjetividades las imágenes que he demostrado que he enseñado hablan de diferentes categorías políticas en 2011 no hubo suficientes manifestaciones de este tipo pero hubo un inicio en la ciudad de Madison en el estado de Wisconsin se expresó solidaridad con los jóvenes en Egipto en la plaza de la libertad Tahir Tahir aquí vemos solidaridad entre Dublín y Estambul contra el fascismo que se manifestaba en ese país y aquí habitantes de Nueva York siempre podamos fiarnos y contar con los neoyorquinos declarándose en este caso solidarios con los griegos porque Atenas estaba sufriendo bajo la austeridad impuesta por la Unión Europea y cuando pasó lo de Ferguson al principio del movimiento Black Lives Matter se expresó solidaridad de los palestinos los palestinos manifestaron su solidaridad el pueblo palestino sabe lo que significa que se te dispare mientras cuando no estás armado y quiero citar a Ángela Davis que dice no sé cómo el movimiento de las vidas negras Black Lives se habría desarrollado si no hubiese sido por el apoyo de los activistas palestinos que ofrecieron su solidaridad y lucharon en primera plana por un movimiento solidario apoyando nuestra lucha contra la violencia policial lo que quiero decir es que debemos ser seguir siendo visibles los unos para los otros 1989 Pekín la plaza Tiananmen muchos africanos se mencionó antes se orientan hacia China para estudiar para quizás emigrar pero yo veo muchas interrogantes entonces ahora voy a hablar sobre la creación de política planetaria y esta es la respuesta de hecho se dijo que iba a hablar sobre el universalismo no he utilizado esta palabra pero estoy de acuerdo con la palabra política planetaria universal no es lo que podemos realmente apoyar pero planetario creo que pone el énfasis correcto y aquí es verdad que los números son importantes y voy a darme prisa porque me doy cuenta de que el tiempo apremia solamente les quiero recordar todas estas enormes manifestaciones de Buenos Aires el parque Gezi Río Maidán en Ucrania el día de la mujer internacional en 2017 en Washington y recordar recordar que todo esto comenzó en el 2003 cuando no había teléfonos inteligentes y el 15 de febrero fue la primera protesta global sobre la invasión inminente de Irak y más de 600 ciudades participaron utilizando esta nueva tecnología para subir imágenes todo esto son fotos de este movimiento fue un experimento con una tecnología nueva para llevar a cabo una política planetaria no tuvo éxito todo lo contrario la guerra comenzó Bush comenzó la guerra después de estas manifestaciones y esto aún nos persigue a día de hoy no digo que sea una arma de una arma política pero es la evolución de un nuevo tipo de política que utiliza ahora una nueva tecnología que puede tomar cierto tiempo y nosotros con nuestra impaciencia tenemos que aguantarlo pero un hombre sabio dijo un día que hay que tener paciencia revolucionaria hay que tener paciencia revolucionaria ahora voy a hablar brevemente sobre la violencia revolucionaria no debería existir el fetichismo de la violencia revolucionaria y lo siento mucho pero tenía aquí otra foto perdón de mujeres en Israel en el ejército no creo que ser capaz de matar al enemigo es el camino correcto por seguir por otro lado no habría que hacer un fetiche de la ley y esto aquí me da escalofríos esta cita de Martin Luther King no olvidéis que todo lo que Hitler hizo en Alemania es legal otra idea que ha surgido en el estilo de la escuela de Frankfurt ningún ser humano es ilegal y comienza con algo que escuchamos sobre el holocausto y lo asumió este abogado de temas migratorios que habló de los musulmanes que inmigraban a Estados Unidos esto es en Nueva York en el aeropuerto de Kennedy la gente enseguida salió a la calle con estas pancartas y estas pancartas fueron virales ninguna persona es ilegal ningún ser humano es ilegal apareció por todas partes lo que quiero transmitir es que si tenemos paciencia revolucionaria la democracia es el camino escuchar a otros ser visibles salir a las calles persistir no claudicar estos son ejemplos de una de las revoluciones exitosas recientes y aquí Just Fall es el nombre para el gobierno Just Fall that's all y no está claro de que vaya a haber una transformación exitosa del poder pero todos estos eventos ocurren Omar al-Bashir fue derrocado en el 2019 pero realmente el gobierno de transición va a entregarle el poder a otros aquí está el gobierno de Hong Kong aún sigue este proceso las personas son muy valientes porque no ha parado la opresión aquí vemos fotos de Moscú y lo que ocurre en Moscú en Rusia oriental ni San Petersburgo ni Moscú y aquí muy recientemente en contra de Putin y de que no pueda quedarse para siempre en el poder Black Lives Matter el año pasado se ha divulgado a nivel internacional no lo puedo leer todo lo siento mucho y me temo que los intérpretes tampoco pueden leer todo sino que están traduciendo mi voz pero aquí vemos Black Lives Matter vemos manifestaciones de solidaridad en Frankfurt en Francia en otras partes del mundo el neoliberalismo en Chile Chile de hecho aún está luchando aún está luchando aún está protestando contra la represión y la valentía que demuestran es increíble y se ve apoyada por el sentimiento de que esto es un movimiento planetario pero hay peligros de la reacción por ejemplo el masacre de Rabá en Egipto donde casi mil manifestadores manifestantes perdón perdieron su vida y me quiero concentrar en ello porque Saeed tú estás en el panel en el foro y cómo podemos olvidarnos de que las manifestaciones sirias 2011 en Egipto estas fantásticas manifestaciones en Damasco en Siria llevaron a esto este tipo de destrucción de septiembre de 2016 en Alepo cuando realmente el gobierno azotó la ciudad y de esto quiero hablar con Saeed tanta falta de éxito porque el estado sigue teniendo muchísimo poder y no solamente eso es una guerra de representantes y en Minsk por ejemplo es otro ejemplo donde también se apagó la manifestación bueno lo que quiero decir es cómo podemos garantizar que la solidaridad en la voluntad política la entusiasmo del cambio siga vivo viendo la gran represión que viven aquellas personas que salen a la calle y que siempre corren el peligro cuánto tiempo me queda porque sinceramente no sé ni cuándo empecé ni cuánto tiempo me queda voy a intentar pasar rápida por esto hay dos cosas cuánto tiempo me queda perdón ya ha pasado mi tiempo muy bien vale me acaban de decir que he acabado el tiempo de hecho no siempre vemos lo que estamos viendo ahora me gustaría explicar la opacidad de ciertas fotos y cómo se pueden malentender las fotos pero lamentablemente no queda tiempo hay un nuevo formato estético que apoya esta política planetaria y esta forma estética es la de poner un marco a los marcos incompatibles en contar socios inesperados compañeros inesperados y me encantaría hablar mucho sobre esta película de Milo Rao Milo Rao pero lamentablemente no queda tiempo yo sé que se hizo publicidad durante esta conferencia para la película y espero que al final del debate todo el mundo la pueda ver eso es todo gracias